La Escuela de Artes Musicales se llena tres horas seguidas de buena música. Alegro, adagio, alegreto, danzas, joropo, sonatas, son estilos que profesores, egresados y estudiantes interpretan en piano. Alonso Saavedra, desde los siete años de edad, se ha dedicado a la música. Él es uno de los participantes que deleitan el primer pianatón de la Escuela de Artes Musicales. Me parece que es un excelente punto para reunirse con buenos artistas, aquí también egresados, profesores, artistas invitados, que aportan gran parte de su actividad artística aquí a la institución. Alonso comparte con sus profesores Juan Pablo Andrade, Leonardo Gel, Jorge Briseño, Katia Guevara y Sara Fetterman. Estar en el escenario con ellos es un paso en su corta, pero fructífera experiencia. La escuela promueve esta experiencia para fortalecer liderazgos. Queremos mostrar de alguna manera todo el progreso que se ha dado en estos últimos años, y mostrar lo que han hecho, los conciertos que pueden hacer tanto los profesores como los egresados de la escuela. No tanto los estudiantes, sino como los egresados de la escuela. Quienes por tres horas escucharon la maratón de piano, reconocen el talento y la cosecha musical que genera la Universidad de Costa Rica. Me gustó el que solo había escuchado un tipo de música clásica, y me gustó esa variedad de escuchar diferentes estilos de música conforme al piano, ¿verdad? Y no sé, también la variedad de artistas que también estaban tocando diferentes piezas y todo eso. Me parece realmente importante para escuchar a los profesores, a algunos de los profesores y profesionales graduados de la escuela, para ver el producto realmente de alta calidad que se maneja acá, ¿verdad? Si usted desea refrescar sus oídos y transportarse acompañado de notas y canciones, esté atento a las actividades de la Escuela de Artes Musicales.